Con gente proactiva, policías que están poniendo todo el empeño posible por sacar adelante casos como este. Este es un caso de micro comercialización que le ha estado haciendo mucho daño a la ciudad de Moquegua, a los ciudadanos de Moquegua. La intervención la hemos realizado en horas de la mañana a primera hora y el resultado definitivamente positivo. Estamos en estos momentos a la espera de la llegada de los defensores públicos, como indica la ley, para proceder con el registro correspondiente de todo el inmueble, que es de tres pisos, en donde a primera vista se observa que hay cantidad de droga que todavía no está confirmada, qué tipo de droga es, porque estamos esperando justamente para iniciar el procedimiento. Y posterior a ello, pues, vamos a, con el Ministerio Público, vamos a hacer las acciones que correspondan conforme a ley para ponernos a disposición, pues, y que se cumpla con lo que dice la ley en este caso. ¿Esto responde a un trabajo de inteligencia general? Es exacto, ¿no? Nosotros ya venimos trabajando con inteligencia y con el Grupo Terno. El Grupo Terno, que se conformó hace poco, ya está dando sus primeros frutos. Y este es uno de los casos que tenemos, ¿no? No solo acá, sino también lo tenemos en Moquegua, también estamos dando golpes de estos casos similares. Con la actuación y vamos a continuar con el Grupo Terno y con el equipo de inteligencia que tenemos para obtener resultados positivos. General, ¿cuántos detenidos, producto de este operativo? Hasta el momento tenemos cinco, cinco personas intervenidas, cinco personas intervenidas que van a ser identificadas en su momento con las autoridades correspondientes y vamos a dar a conocer ya oportunamente también quiénes son los intervenidos. ¿Cuántos kilos de drogas habría? Todavía no tenemos una información exacta. Estamos a la espera de que llegue el defensor público para que procedamos con el registro correspondiente de todo el inmueble, que consta de tres pisos. ¿Entre ellos alguna mujer? Tenemos hasta el momento dos féminas que están intervenidas y, como les digo, hasta el momento todavía no están plenamente identificadas. En su momento lo vamos a hacer, como les digo, tenemos que hacer los procedimientos correctos. Y los procedimientos correctos es que estén los defensores públicos para que el caso siga hacia adelante y no se nos vaya a caer en el camino. General, sin embargo, esto es recurrente, no está viviendo desconocida, donde generalmente se expenden drogas. Vamos a coordinar también con las autoridades locales, vamos a coordinar con las autoridades locales con la finalidad de ver la posibilidad de clausurar este inmueble y que ya no se ha utilizado para nada. Pero si se está dando la micro comercialización de este paciente general, ¿no le corresponde hacer la incautación de este inmueble que pase a la independencia policial? Vamos a trabajar eso con las autoridades locales, también con el Ministerio Público, también. Y con ellos vamos a hacer los procedimientos conforme a ley para lograr justamente estos objetivos. Bueno, pues, en Ternas han logrado ingresar, ¿cómo ha sido? Bueno, la intervención, pues, ha sido a través, como les digo, ¿no?, de nuestra parte de inteligencia, que hemos visto que en este lugar, pues, hay una venta indiscriminada de todo tipo de droga. El grupo Ternas, pues, debidamente mimetizados en horas de la madrugada han estado ya aquí en el lugar esperando que las personas que están en el interior puedan salir, lo que se hizo y al momento de retorno, pues, que se logró ingresar con ellos y es el resultado que tenemos ahora que esta intervención. Y en algún momento, más tarde, seguramente, vamos a estar incluso dando otra conferencia de prensa, ya mostrando todo lo que se ha podido incautar dentro del inmueble. ¿Armas de fuego, General? Hasta el momento todavía no tenemos una información de armas que se haya podido encontrar, pero, como les digo, estamos a la espera de que lleguen los defensores, para que se haga el procedimiento correspondiente. Después de eso, vamos a ver. General, ¿se le ha comunicado a los defensores públicos para que venga? Sí, sí, estamos a la espera. Porque, miren, ya van a ser las 10 de la mañana. Estamos a la espera de que se apersonen, ya no depende de la policía. ¿Tendrán la capacidad suficiente para poder atender este tema? Sí, por supuesto, yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a esperar. ¿A qué hora más o menos dará la conferencia? Depende de la hora que lleguen y lo que demore, pues, todo el procedimiento. ¿Dónde va a ser en la comisaría de puerta? Vamos a indicarles, posteriormente, dónde va a ser la conferencia. General, ¿solamente se encontró droga? ¿Puede describirnos cocaína, marihuana? ¿Qué es lo que está pasando? No, todavía, hasta el momento tenemos entre marihuana y otros estupefacientes porque son alcalo y de cocaína, ¿no? Pero por determinar todavía en qué estado están. Muy bien. General, un punto de maíz, el día de ayer hubo un incidente en el sector de Pampin Alámbrica que involucra a un efectivo policial que hizo uso de su arma de reglamento. Sí, 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 es correcto, ¿no? En la institución nosotros somos totalmente claros y el personal policial que comete una falta o un ilícito penal definitivamente que tiene que asumir su responsabilidad. En este caso se ha hecho el procedimiento correspondiente, ya el Ministerio Público tiene conocimiento, se está haciendo la investigación a nivel del Ministerio Público y también por el lado de la Policía a través de Inspectoría General se están realizando las investigaciones administrativas disciplinarias que correspondan en el presente caso. Las investigaciones o el resultado de las investigaciones van a determinar pues hasta qué punto este su oficial está comprometido en alguna falta administrativa disciplinaria o penal y pues se le aplicará lo que dice la ley. ¿Cuál es la situación de este efectivo al momento? No, hasta el momento está separado y a la espera puede que la investigación determine cuál va a ser su situación. O sea, ¿separado en otro puesto? Separado temporalmente en otro puesto, sí, para que no pueda interrumpir nada lo que significa el tema de investigación. Y posteriormente ya Inspectoría, por supuesto que es un ente autónomo de la Policía, es quien a través de estos siguientes días, a través de las indagaciones que haga, es que determine si se le aplica temporalmente alguna de las normas que están establecidas al respecto. ¿Usted va a poner mano dura en la institución en general? Venimos trabajando en eso, ¿no? Siempre la institución es transparente en este caso, ¿no? Personal policial que comete faltas administrativas o que comete algunos ilícitos penales, cualquiera que sea, definitivamente vamos a dar cuenta a las autoridades competentes y vamos a aplicar lo que dice la ley. Espera entonces, General... General, estamos en el tramo final del año 2024. Se vienen fiestas, celebraciones, incluida la de Moqueo este próximo 25 de noviembre. ¿El plan de contingencia se tiene implementado? Tenemos como corresponde y como siempre se hace para estas fechas, que es el mes de noviembre, que es el mes de Moqueoa. Ya nosotros tenemos nuestra orden de operaciones, que es la orden de operaciones festividades o aniversario de Moqueoa 2024, en el cual se ha establecido toda la cobertura del servicio policial que vamos a realizar durante las festividades que hay en diferentes puntos de Moqueoa. ¿Incremento de efectivos para el fin de año? El incremento no puedo decir que haya, porque estamos a la espera de los ingresos de las escuelas y sobre eso el IMA es quien determina si nos apoya o no nos apoya, dependiendo de cómo esté la cobertura a nivel nacional. El señor Oscar Rodríguez de Valle, con respecto a este trabajo que ha hecho la personal de la Policía Nueva de la Tierra.